La candente colombiana Karol G dejó más de una sorpresa a los peruanos con su visita a los principales atractivos turísticos del Perú. Resulta que en su visita a la ciudad de Cusco el miércoles 17 de abril cometió un error ortográfico al momento de escribir su mensaje en el libro de personalidades de la oficina administrativa de Machu Picchu. Karol G escribió en el mensaje llena de energía me voy de este lugar tan majestuoso con ganas de volver porque sé que la experiencia siempre será diferente con amor Karol G. Karol G rápidamente la imagen se hizo viral en las redes sociales y los usuarios se dieron cuenta de que Karol G había escrito la palabra majestuosa con G cuando lo correcto es escribirlo con J. La artista colombiana llegó a Cusco conocido como el ombligo del mundo donde su presencia no pasó desapercibida con los fanáticos locales que no dudaron en pedirle tomarle fotografías. Durante su estadía Karol G aprovechó para visitar la histórica ciudad de Inca de Machu Picchu, maravilla considerada entre las 9-7 del mundo, recibiendo una calurosa bienvenida por parte de sus visitantes y residentes de la región. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte y de darle like.